La verdad que me siento muy orgullosa de formar parte de una convocatoria que representa al país y formar parte de un grupo de jugadoras excelentes, de gran calidad y de poder también representar a mi club tijuana de una buena manera. Mi último llamado fue en la Sub-20, en el mundial de 2012, pero es mi primer llamado como selección mayor. Ya siete años desde ese mundial, yo creo que ha sido algo que me ha hecho crecer como jugadora y como persona, sin duda que la creación de la liga es lo que me ha traído aquí, porque sin ello yo creo que ya no estaría jugando. Entonces en los últimos dos años yo creo que es donde más he crecido y donde más me he planteado la meta de estar aquí. Entonces pues gracias al trabajo, la dedicación y el esfuerzo, el día de hoy pues puedo estar aquí. La competencia la verdad que la estoy disfrutando mucho, las dos son amigas mías, nos llevamos muy bien, entonces en estos días he disfrutado mucho como trabajamos juntas y pues así es la posición del portero, siempre solo es uno el que juega, pero es importante tener esa convivencia dentro y fuera de la cancha para que la que sea que llegue a jugar siempre sea la mejor y poder también sacar las mejores virtudes de las demás dentro de la cancha. Un grupo con muchas caras nuevas, yo creo que estamos todas muy emocionadas las que venimos por primera vez y las que tienen experiencia al igual, yo siento la emoción de ellas de formar un nuevo grupo con unas metas en común y poder con la juventud y con la experiencia formar un grupo que alcance esas metas y poder representar al país de una manera. Aunque es un nuevo grupo yo creo que nos da el tiempo para formar esa fortaleza que se necesita, ya lo hemos platicado en estos primeros días con los directivos y con Cris que nuestra meta principal es el preolímpico y calificar a Tokio, entonces yo creo que aunque sea lejos tenemos esa meta muy clara y para eso vamos a trabajar a través de este año. Es un orgullo como dije formar parte de este grupo y más porque las que somos de la liga hemos trabajado muy duro para estar aquí y también da a conocer el nivel que tiene la liga y a través de los meses que han pasado, de los dos años ya casi que lleva esta liga, el crecimiento que ha tenido dentro, yo creo que es un gran ejemplo para las demás ligas para poder tenerse seleccionadas siempre en una liga nacional, yo creo que es bueno. Sí, yo creo que desde que llegamos nos han abierto las puertas a las nuevas de muy buena manera, estamos todas muy comprometidas de poder llegar a ese premundial de la mejor manera y sí, a algunas ya lo conocíamos y yo creo que solo eso agrega a la confianza que nos trae él para hacer un buen papel. Sí, ya llevaba varios años con ese equipo que era semiprofesional en ese entonces, en tiempos porque yo también estaba en la universidad, pero sí pude ir a varios torneos con ese equipo, y cuando se crea la liga pues ya más oficialmente y más permanentemente con el equipo de Tijuana. Es el torneo de Copa que lamentablemente yo no pude participar, ha cambiado mucho las cosas, ha cambiado mucho el equipo, yo creo que ya somos completamente un grupo diferente al que participo en ese entonces, pero todos los cambios yo creo que se han dado para la mejora del equipo, ahorita nos sentimos muy unidas y la verdad que los cambios que se han hecho nos han traído mucha motivación para que este torneo se nos den las cosas de mejor manera y yo estoy segura que así será. En selección, trabajar al tope en estos días que nos quedan, siempre poder demostrar la mejor versión de mí y aportar al grupo que decía que es de gran calidad, y ya regresando pues ayudar al equipo de Tijuana a conseguir más resultados, yo creo que a eso vamos y sin duda lo vamos a lograr. Bueno.